¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y mi mascota mágica Morphle puede transformarse en lo que sea! ¡Por Morphle! ¡Buena atrapada, Mila! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Oh, Morphle! ¡Transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morphle! ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Morphle! ¡Atascado! ¡Atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo Morphle! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no vi a dónde fue el tiburón! ¡Supongo que se espantó! ¡Morphle! ¡Tienes que regresar a ser tú para liberarte! ¡No te preocupes! ¡Estarás a salvo, lo prometo! ¡Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí! ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Es el tiburón de nuevo! ¡Morphle! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! ¡No! ¡No lo es! ¡Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma! ¡Morphle! ¡Ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Eso no es un tiburón! ¡Es Morphle! ¡Nos hiciste una broma! ¡Solo queríamos mostrarte cómo se siente! ¡Orphle! ¡Lo siento! ¡Estoy seguro de que no querías asustar a nadie! ¡Orphle! ¡Juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! ¡Podríamos jugar a nadar a la orilla! ¡Oh! ¡Al polo de delfines! ¡Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines! ¡Y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡No! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! ¡Solamente soy yo! ¡No es un tiburón! ¡Es papá y su sombrero de aleta de tiburón! ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Hola, amiguito! ¡Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador! ¡No! ¡Con este aparato que le robamos a la profesora Paula! ¡Podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡Pasaremos un gran día en el Santuario de Animales, Morphle! ¡Sí! ¡Mira! ¡Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morphle, ¡transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡No! 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 ¡Dennos el aparato! ¡Bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn, disparales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ay, no! No se han vuelto muy pequeños Pero son grandes animales ¡Miren! El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales ¡Me encantan los leones! ¡Orfo, no gustan los leones! ¡León! ¡Un león! ¡No te preocupes, mecánico Joe! ¡Creo que solo fue Orfol! ¡Y lo encontraremos! ¡Orfol, transformate en un perro rastreador! ¡Perro rastreador! ¡Sí! ¡Ya tienes el olor de Orfol! ¡Ahora vayamos a buscarlo! ¡Pero no era Orfol! ¡Pero no era Orfol! ¡Ay! ¡Le, le, le, león! ¡Orfol, transformate en... ¡Un auto de safari! ¡Orfol, auto de safari! ¿Hacia dónde se fue Orfol? ¡Gracias! ¡Creen que el león es Orfol! ¡Creen que el león es Orfol! ¡Y ahí está! ¡No tengo! ¡Orffle, estás asustando a todo el mundo! ¡Orffle, no asustará a nadie! ¡Orffle, Orffle, transformense en ratones de juguete! ¡Orffle, Orffle, ratones de juguete! ¡Al santuario de animales! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Vamos, Tyrrells! ¡Adiós, Tyrrells! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Oh, Morffle! ¿Ya te diste cuenta de que hoy no ha pasado nada extraño en el santuario de animales? ¡Algo raro está pasando en el santuario de animales! ¿Los tigres creen que son pingüinos? ¡Los monos creen que son tigres! ¡Los pingüinos creen que son elefantes! Estos animales confundidos necesitan nuestra ayuda. ¡Rápido, transformate en un tigre! ¡Perfecto! Ahora ve y muéstrale a ese tigre confundido cómo se supone que debe actuar. ¡Morffle, ayuda a tigre! ¡Elefante, mono! ¡Transfórmate en grúa y endereza ese árbol! ¡Vuelve aquí, mono! ¡Quiero decir, elefante! ¡Profesora Paula! ¿Qué está pasando? ¡Mila! ¡Morffle! ¡La jirafa pensó que mi rayo hipnótico era comida y lo agarró cuando no estaba mirando! ¡Jirafa tigre! ¡Es por eso que todos los animales están actuando raro! ¡Creen que son animales diferentes! ¡Morffle, transformate en un dragón y ve a recuperar ese rayo hipnótico! ¡Rápido! ¡Morffle! ¡Ay, no! ¿Y qué haremos ahora? ¡Consigamos ese rayo antes de que nos dé también! ¡Ya! 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 ¡Ayudemos a los otros animales! ¡Ya! 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 Cuidado con las jirafas hambrientas la próxima vez, profesora! ¡Oh, no! ¡Yo soy Mila, la magnífica! ¡Orful el maravilloso! ¡April la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orful también superhéroe! ¡Orful! ¡Super Orful resuelve los problemas! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. ¿Morful? ¡Transfórmate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orful! ¡Vámonos! ¡Sí! Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica. ¡Super Orful al rescate! ¡Orful! ¡Espera, espera! ¡No debería ir tan rápido! ¡Tranquilo, granjero Bob! ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Orful, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¿La pondremos donde pertenece, granjero Bob? ¡Listo! ¡Oh! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Super Orful al rescate! ¡Oh! ¡Morful! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Oh! ¡Morful! ¡Mándose y más! ¡Oh! 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 ¡Espero que esté bien, señora! ¡Lo estoy! ¡Gracias, Jordi! ¡Dígame, Super Jordi! ¡Mi héroe! ¡No me atraparán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Orful! ¡Alto! ¡Orful es mejor superhéroe! ¡Morful no es superhéroe! ¡Morful! ¡Espera! ¡Dejen ya de pelear! ¡Hora de super empujar! ¡Rápido, Morful! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Orful mareado! Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente. ¡Orful, Morful! ¡Ayudarán! ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¿Tengo un bigote? ¡Oh, oh! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morful! ¡Y ella es el Oficial Freeze! ¡Hola, Morful! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oficial Freeze! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Ja, ja! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo, Freeze! ¡Rápido, Morful! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morful! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morful! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morful! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morful! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morful, transfórmate en un dragón! ¡Morful, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morful! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah, gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Puedo oír el autobús! ¡Pero no puedo verlo, Morful! ¡Ah! ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño y también la conductora Stacy! ¿Cómo pasó esto? ¡No tengo idea! ¡Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! ¡Tenemos que devolverla a su tamaño normal! ¡Por favor, apresúrense! ¡Tengo que recoger pasajeros! ¡Te ayudaremos! ¡Morful, transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Morful, transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Freeze? ¡Ah! ¡Zu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! ¡Gracias, Mila! ¡Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla! ¡Sabía que estarían detrás de esto! ¡Pero cómo los encontramos! ¡Ya sé! ¡Sigamos el rastro de todo lo encogido! ¡Morful! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morful, transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! ¡Los bandidos! ¡Definitivamente vinieron por aquí! ¡Pero! ¿En dónde están? ¡Una grúa pequeña! ¡Tenemos que conseguir ese rayo encogedor! ¡Persigue a esos bandidos malos, Morful! ¡Dennos de ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encogí a Morful! ¿Qué está pasando? ¡Morful, atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morful! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April! ¡Imaginen la cara de felicidad que pondrá April! ¡La invité para que viniera a jugar! ¡Y ella no tiene ni idea! ¡Seguro a April le encantarán estos globos! Bueno, ahora todos vayan a esconderse. ¡Llegará en cualquier momento! ¡Los globos se fueron! ¡Mila, April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! ¡Entretengan a April mientras Morful y yo recuperamos los globos! ¡Entendido! Eh... ¡Morful, rápido! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Para que podamos alcanzar los globos! ¡Morful, helicóptero! ¡Bien! ¡Ahora tras ellos! ¡Morful, puedes ver los globos! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Los tengo! ¡No los tengo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah... ¡Hola, April! ¿Jordy? ¿Troy? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mila nos invitó a nosotros a jugar también! ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí. Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah... ¡Desapareció! ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Ven tras ellos! ¡Gracias, señor elefante! ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morful! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morful! ¡Ven tras ellos! ¡Morful! ¡Ahora transfórmate en avión para volar sobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que reviente! ¡Constructora Mary! ¡Ah! ¡Ups! ¡Lo siento, Mila y Morful! ¡Llegué a esos globos! ¡Oh! ¡Más rápido, Morful! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Jajaja! ¡Buen trabajo, Morful! ¡Regresemos! ¡Espero que no sea muy tarde para sorprender a April! ¡Mila! ¡Llegaste a tiempo! ¡Ya en serio, muchachos! ¿Qué está pasando con ustedes? ¡Nada! ¡Auch! ¡Lo siento, pero voy a entrar! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde fue Morful? ¡Goo! ¡Sí! ¡Te quedaría en ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morful jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morful! Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tienen el Teddy Zapper! No en mi ciudad. Vamos a detener a esos bandidos. ¡Murfle, transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? Oye, devuélveme inmediatamente. ¡Alto ahí, bandidos! Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas. ¿Murfle, transfórmate en un aterrador T-Rex? ¡Murfle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper. ¡Rápido, atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah, eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh, al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Murfle! 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 ¡Geraldo los está buscando! ¡Gracias, papá! ¡Hola, Geraldo! ¡Hola! ¡Como agradecimiento por su incondicional ayuda! ¡He creado un nuevo sabor de helado especial! ¡Remolino de Mila y Murfle! ¡Helado! ¡Es tan delicioso que no puedo dejar de comerlo y ya queda muy poco! ¡Mmm! ¡Helado! ¡Así que tienen que venir rápido! ¡Antes de que me lo termine todo! ¡Estoy en la isla de la selva! ¿Orfle viene también? ¡Oh, no! ¡Es Orfle! Si llega primero, se comerá todo el nuevo helado. ¡Transfórmate en un super auto de carreras para atrapar a Orfle! ¡Murfle! ¡Vamos, Murfle! ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Ah! ¡Cuidado, Murfle! ¡Un coche de carreras no es igual de rápido en el agua, Orfle! ¡Oye! ¡Murfle, Murfle, ayúdame! ¡Mila! ¡Gracias, Murfle! ¡Bien hecho, Murfle! ¡Llegamos a la isla de la selva! ¡Busquemos a Geraldo! ¿Cómo pasaremos por todos estos árboles? ¡Murfle! ¡Transfórmate en un changuito! ¡Una auto de carreras no es tan rápido en la selva, Orfle! ¡Oh! ¡Orfle, conseguir helado! ¡No se preocupen! ¡Acabo de hacer más helado! ¡Ahora hay suficiente para todos! ¡Ja, ja! ¡Ah! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morphle cree que bebé no quiere té! Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico. Animi, ¿puedes darle vida a nuestra muñeca? Así participará de verdad. ¡Hola, Constructora Mary! ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? Animi podría darles vida y podrían moverse solos. Sería excelente. Mila y Morphle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transforma tu pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No! ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Lo siento, Geraldo! ¡Te ayudaremos a arreglarlo más tarde! Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! Tengo una idea. Vamos a mecer a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Lo hiciste, Morphle. Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Morphle. ¡Divertido! ¡Bien pensado, Morphle! Ahora estamos listos si hay un incendio. ¡Morphle, sé cómo podemos apagar el fuego! Señor Vanderbuss, ¿se encuentra bien? Morphle y yo vimos humo. ¡Solamente hacía una parrillada! Oh, perdón, señor Vanderbuss. Ya sabe qué dicen. La seguridad primero. Sí, y ya me dejaron sin comer. Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Morphle. Ok. Sí, creo que huele a humo. ¡Ahí! Morphle, necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio. ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Morphle! Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo. Señor Vanderbuss, ¿pero qué está haciendo aquí? No puede hacer uno una parrillada donde sea en paz. ¡Oh, no! Ups. Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! Nadie puede molestarnos aquí. ¡Que comience la parrillada! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Mila, Morphle! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! Morphle, ¡transfórmate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morphle! ¡Gracias, Bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphle? ¡Algo divertido! ¡Eso parece divertido! ¡Ya sé! Morphle, ¡transfórmate en un Monster Truck! ¿Monster Truck? ¡Monster Truck! ¡Pasemosla monstruosamente bien! ¿Eh? ¿Monster Truck? ¡Mmm! ¡Pelado! ¡Oye! 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 ¡Divertida! ¡Morfol, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Orfol, fuerte! ¡Orfol, detente! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Pasteles! ¡Morfol, transfórmate en una araña gigante! ¡Morfol, araña gigante! ¡Morfol, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orfol, y detelo! ¡Morfol! ¡No se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Bien hecho, Morfol! ¡Orfol, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Mira, Morfol! ¡Es así! ¡Morfol, también! ¡Morfol, también! ¡No te preocupes, Morfol! ¡Ya aprenderás! ¡Pero nunca serás tan bueno como este pequeño! ¡Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica! ¡A Boba le encanta hacer burbujas! ¡Él siempre tiende a burbujear de alegría! ¿Ya vieron? ¡Esa parece divertido! ¡Bien! ¡Boba! ¡Esto es demasiado alto! ¡No me puedo salir! ¡Morfol, transformas en algo grande! ¡Cambiamos el cabrón! ¡Ahora Morfol salvará a Mila! ¡Ah! ¡Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es that? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. ¡Estás causando muchos problemas! ¡Morfol, podrías romper mi burbuja! ¡Gracias, Morfol! ¡Morfol, podrías romper mi burbuja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morfol! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto. ¡No! Bien, Boba. La próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín. No. Morfol se quedará con las otras mascotas mágicas. ¡Hola, Morfol! ¿Listo para jugar? ¡Morfol no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? Pero apenas llegué. ¡Papá dice Mila a mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos. ¡No, Mila! Tranquilo. Impediremos la mudanza. El camión de mudanza ya no debe tardar. ¡Eso es! Morfol, ¡transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ah, aquí está! ¡Buen trabajo, Morfol! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morfol, ven! Ok, está bien. ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! ¡Listo! ¡Súbe, Mila! ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morfol? Tranquila. Él estará bien aquí. ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! ¡Justo a tiempo! ¡Ya nos vamos a ir! Morfol, llévate a ti a Agustin. Muy lejos de aquí. Para que papá no pueda irse. ¡Oh! ¡Aaah! ¿Agustin? ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila, hora de irse. ¡No! ¡Morfol! ¡Tresfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Mila se queda con Morfol! ¡Oye! ¡Au! ¿Qué es lo que pasa, Mila? Morfol no puede quedarse aquí. ¡Mila no puede irse! Será nada más por una tarde. ¿Una tarde? Pero, ¿nos mudaremos de la ciudad? ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morfol oyó que le dijiste a la tía Agustin que sería cargo del centro de mascotas mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morfol. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tía Agustin se ofreció para cuidar el centro de mascotas mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas. ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja. ¿No dejará a Morfol? Jamás te dejaríamos, Morfol. Somos una familia. ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ja, ja, ja! Oye, Mila, no estás bien. Quédate en casa y descansa. ¿Mila enferma? Sí, Morfol. Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! Pero me siento bien. ¡Ah! ¡Ajubar! ¡Ah! ¡Bájate! Me pregunto qué sucede. Pero papá dijo que... Vamos, Morfol. Hagamos de este día un día mágico. Ok. ¿Cómo se subió más que ahí? Estaba persiguiendo a un gato. ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morfol? Sí. ¡Transfórmate en... ¿Qué? ¡Transfórmate! ¿Transfórmate? ¡Transfórmate! ¿Está diciendo transfórmate? ¡Sí! ¡Ah! ¡Transfórmate en un... ¡Ah! ¡Ya! ¿En un trampolín? ¡Está bien! ¡No! ¡Eren, no, pero, dártelo! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! Ahora voy a tener que hacer otro. Tranquelo, señor Vanderbuss. Nosotros traeremos a Barky. ¡Barky! ¡Barky! ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transfórmate, ¿no? ¡Por favor! ¡Transformado! ¡Ah! ¡No! ¡Te iba a decir en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! ¡Vamos, Mudfall! ¡Debemos encontrar a Barky! ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Mudfall! ¿Dónde está Barky? ¡Cuente! ¡Vamos tras él! ¡Ah! 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 ¡Barky! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Transformate a Duffin! ¡Ah! ¡En donde Duffin! ¡Ya sabes! ¡Ii! ¡Ii! ¡Ah! ¡Duffin! ¡Duffin! ¡Me seco! Hay que llevarte de vuelta con el señor Battenwood! ¡Gracias por salvar a Barky, Mila y Morfall! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Mudfall! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldate en... ¡En... ¡Chau! ¡Ah! ¡Zapato! ¡Oh! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Sí! ¡Cada día es un día mágico! ¡Con una mascota mágica! ¡Guau! ¡Esa estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Ah! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugazes hacen tus sueños realidad? ¡Yay! ¡Orfall, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! Vayamos a un lugar más alto, para poder ver mejor la estrella fugaz. Como... ¡A la cima de una montaña! ¡Morfall, transfórmate en un supertraje! ¡Morfall, transformado! ¡Orfall, más rápido! ¡Vamos a tener estrella primero! ¡Morfall, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Orfall, tomar un atajo! ¡Toma el camino equivocado! ¡Orfall, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí, ahora! ¡Orfall, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orfall, no! ¡Detendemos! ¡Tranquilo! ¡Orfall, quería atrapar estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? ¡Ajá! ¡Orfall, transfórmate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Orfall, transformado! ¡Miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orfall, atrapa estrella! ¡Orfall, atrapaste una estrella! ¡Guau! ¿Todos pedimos deseos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! Morfall, Orfall, cierren los ojos y pidan un deseo. ¡Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! ¡Pero esto es difícil de manejar! ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuidra, Oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morfall! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, Oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡Detente, tron tonto! ¡Vamos tras él! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Oh! ¡Morfall! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morfall en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Oh! ¡Qué hecho, Murfall! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡El dron! ¡Tras él! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡No! ¡Por favor! ¡Debemos recuperar ese control! ¡Y yo sé cómo! ¡Morfall! ¡Morfall! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate quieto, Murfall! ¡Por favor, lo intenta! ¿Ya? ¡Rápido, Mila! ¡Bien hecho, Mila! ¡A qué tienes, Jordi! Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? Pero por supuesto que puedo, Mila. ¡Me encanta el mundo espejo! ¡Orfu! ¡No, no, no! ¡Orfu! ¡Ponlo dentro de mí! Ese es Orfu. En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morfu es muy amigable, me temo que Orfu solo va a querer hacer cosas muy malas. ¡Bien pensado! No podemos tener a Orfu corriendo por la ciudad creando un desorden. ¡Ven, Morfu! ¡Vamos a jugar un rato con Croma! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Hola, Morfu! ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Orfu! ¡Jejeje! ¡Morfu! ¡No puedes dejarme aquí arriba! ¡Parece que alguien está buscándote, Morfle! ¡Ahí estás, Morfle! ¡Ven enseguida a bajarme de aquí! ¡Gracias! Pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo! ¡Morfle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo! ¡No! ¡Él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso! ¡Así! ¡Jejeje! ¡Oh, no! ¡Esa suena como a Orfu! ¡Mmm! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, Morfle? ¡Estás construyendo al... ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morfle! ¡Jejeje! Pero, si él es Morfle... ¡¿Quién es ese?! ¡Jejeje! ¡Orfle! ¿Quién va ganando? ¿Y quién es el verdadero Morfle? Necesitamos asegurarnos de que Orfle no pueda fingir ser Morfle nunca más. Croma, pinta a Orfle de verde. ¿Orfle verde? ¿Qué? ¡Espero que no volvamos a ver a Orfle! ¡Jejeje! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. Gracias, Melee y Morfle. Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad. ¡Mira! ¡Es Orfle! ¡Oye! ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¡Mis autos! ¡Mis autos! ¡Mis autos! ¡Mis autos! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Frenzy! ¡Rápido, Orfle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay! ¡Pensé que darías más miedo! ¡Oye, Mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrápala! ¡Ven a buscarlo! ¡Atrápala! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Los atraparámos, mecánico Joe? Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo. ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¿Los atraparámos, oficial Frenzy? ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara ahí arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¿Un robot? ¿Un dinosaurio y... ¿un mono? Creo que esos bandidos tienen a Orfle de su lado. ¿Los atraparámos, April? ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orfle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ok! ¡Morphle! ¡También transforma con un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, deja de hacer eso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. ¡Oh! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Ja, ja, ja!